... Burgos registró 300 parados más en el primer trimestre del año y 3.200 ocupados menos. La ocupación ha aumentado solo en agricultura y ha descendido de forma acusada en industria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y Proyecto Hombre, alerta de las adiciones a las nuevas tecnologías. El cannabis a mí me llama mucho la atención, sigue siendo muy alarmante el consumo. Luego, el problema con las tics yo creo que está en incremento. Sobre todo yo diría también inconsciencia de problema. Nueva concentración esta mañana a las puertas del Hospital Santos Reyes denuncian la lista de espera quirúrgica y la falta de especialistas. Anoche se celebró en Madrid la tercera gala Espíritu Rivera, vino y solidaridad. Fueron de la mano esta vez para recaudar fondos para la Fundación Elígete, que lucha contra la violencia de género. Y esta mañana ha arrancado en Belorado la Vuelta Ciclista a Castilla y León durante tres días. El pelotón discurrirá por un recorrido que rendirá homenaje al Camino de Santiago. Mañana se alejará la borrasca y cesarán las lluvias. Por la mañana habrá nubosidad y algunas lluvias débiles en el norte. Y el este las temperaturas comenzarán a subir. Burgos se mantiene en el decimosexto puesto nacional en tasa de paro que lidera Soria, seguido de Álava y Guipúzcoa. El primer trimestre de 2019 registró 300 parados más en nuestra provincia y la tasa de actividad bajo un punto. Burgos registró 300 parados más en el primer trimestre del año con respecto a los datos registrados entre octubre y diciembre del año pasado, según la encuesta de población activa publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de paro se situó en el 11,35%, por lo que Burgos se mantiene en el decimosexto puesto en el liderazgo a nivel nacional que asume Soria junto a Álava, Guipúzcoa, Navarra o Lugo. Todavía hay 19.400 burgaleses sin empleo. La tasa de paro masculina estuvo en el 7,60%, con 7.100 parados, mientras que entre las mujeres se elevó hasta el 15,86%, es decir, 12.300 desempleadas. La ocupación ha aumentado este primer trimestre solo en agricultura, con 1.000 ocupados más, y ha descendido en el resto, más acusado en el sector industrial, seguido de servicios. Castilla y León sumó 11.600 parados más de enero a marzo y a nivel nacional la tasa de paro se situó en el 14,70%. Y el próximo miércoles entrará en vigor el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines por un periodo de cinco años. La Junta de Gobierno ha aprobado también el pago de 3,61 millones de euros al consorcio ferroviario como anticipo para el abono de la deuda total de 41 millones. El Ayuntamiento de Burgos abonará este 2019 3,6 millones de euros al consorcio para la gestión de la variante ferroviaria como anticipo del pago del tramo B de la deuda de la entidad. El saldo vivo que quedará de este tramo de deuda no sostenible será de 38.655.465 euros, estando prevista su sucesiva amortización que se devengará todos los años, el 30 de abril hasta el año 2031. La Junta de Gobierno local ha aprobado el inicio del expediente para la contratación de la plataforma online que dará soporte a la gestión tributaria del Ayuntamiento por valor de 2,4 millones de euros y un periodo de cinco años. Lo que se pretende a través de este contrato es la normalización de todos los procedimientos, su simplificación para que haya menos trámites de cara al contribuyente. Y desde el próximo miércoles, Valoriza se encargará del mantenimiento de parques y jardines. Hasta agosto se ocupará también de conservar los parques infantiles sin pintadas y en perfectas condiciones. Pero con estas cuatro operaciones se supone que entregaremos al futuro adjudicatario los parques infantiles en perfectas condiciones. A partir de ahí, el nuevo adjudicatario tendrá que pintar, tendrá que mantener, tendrá que invertir. El contrato de cinco años supondrá un coste anual de 700.000 euros y la subrogación de la totalidad de la plantilla. Los delitos a través de Internet siguen creciendo de forma exponencial y la forma de llevarlos a cabo muta a gran velocidad. Para intentar poner coto a este tipo de prácticas en la red, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha impartido hoy en Burgos un seminario dirigido a agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y también a empresarios de la provincia. Porque los expertos advierten que nadie está a salvo de convertirse en víctima de una estafa y la única forma de prevenirlo es la formación. Los desinformados, ese es el colectivo más vulnerable. Y parece mentira que compañeros míos, que profesores, por desinformación estén cayendo en fraudes. La mayoría de peligros que encontrarán en nuestros agentes, yo entiendo que estarán relacionados con fraudes, fraudes digitales, que será uno de los mayores puntos o focos. Y luego el otro que puede ser también bastante importante es el tema de la pornografía infantil. Continuamos con la actualidad de campaña. La información está estipulada en tiempo y orden según los criterios de la ley electoral. El Partido Popular propone que se implante un sistema de prácticas remuneradas similar a los MIR para el profesorado. Su programa electoral en materia educativa también incluye la gratuidad del bachillerato tanto para quienes lo cursen en centros públicos como para los que opten por los privados. Así como una prueba de acceso a la universidad única para toda España. Calidad, libertad y equidad son los tres adjetivos con los que el Partido Popular define su programa en materia educativa. Quieren implantar un sistema de prácticas obligatorio para poder ser docente. Pondremos en marcha un sistema de acceso a la profesión docente de ámbito nacional similar al MIR sanitario que dependerá del Estado y a que habilitará a todos los profesores tanto de la enseñanza pública es decir, tanto a los que posteriormente quieran ejercer en la enseñanza pública y que harán su oposición como a los de la enseñanza concertada. Defienden la libertad de elección entre centros públicos y privados y con formación gratuita hasta el bachillerato. Hemos propuesto que el bachillerato sea gratuito en toda España. En toda España. Que todas las familias elijan un centro público, un centro concertado, tengan garantizado el bachillerato gratuito. Los populares también defienden la igualdad de oportunidades entre todos los territorios a la hora de acceder a la universidad. Por eso piden una prueba única de ámbito nacional. Hemos detectado las diferencias que existen entre comunidades autónomas y que sitúan en una situación de desigualdad a los alumnos a la hora del acceso a la universidad. Por lo tanto, apostamos por esa prueba única al final del bachillerato. Asimismo, apuestan por la continuidad de los centros de educación especial para los niños con algún tipo de discapacidad. Mientras el Partido Popular continúa con sus actos, a primera hora de esta mañana, el comité de campaña ha mantenido su reunión habitual y esta tarde el expresidente del gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, clausurará un acto público a las 8 de la tarde en el Fórum Evolución. Junto a él estarán el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, la candidata al Congreso de los Diputados por Burgos, Sandra Moneo, y también el presidente provincial, César Rico. Por su parte, el PSOE se muestra esperanzado y llama a todos los electores a acudir a las urnas el domingo. Hoy, Luis Zudanca ha estado en Aranda de Duero acompañando a los pacientes que se han concentrado a las puertas del Santo Reyes. Los socialistas dicen que resolverán el problema del déficit de especialistas y levantarán el nuevo hospital comarcal. Culpan al PP del problema de la sanidad. No tenemos especialistas, no hay guardias de pediatría, el swap está como está, por lo tanto, es lo que el Partido Popular siempre ha querido, el desmantelamiento de la sanidad. Estamos muy esperanzados, pero lo que esperamos y lo que vamos a seguir intentando en estos últimos días, en estas últimas horas de campaña, es que nadie se quede en casa. No queremos que el domingo por la noche nadie que en este país quiera justicia social, que quiera igualdad entre mujeres y hombres, que quiera dignidad para nuestros pensionistas y oportunidades para nuestros jóvenes, se tenga que arrepentir porque se haya quedado en casa. Después de que cierren las urnas, de que cierren los colegios electorales, ya no habrá nada que hacer. Así que todos a votar el domingo para seguir dándole oportunidades a este país. El secretario general de Podemos en Castilla y León pidió el voto ayer en Burgos para el único partido que dice no tiene mochilas ni deudas con bancos ni multinacionales. Consciente de que se juegan mucho en estas elecciones generales, insistió en que los ciudadanos tienen tres opciones. Apoyar a las tres derechas involutivas, el conformismo de los socialistas o el progreso de Unidas Podemos. Fernández pide a Sánchez que aclare antes de las elecciones con quién está dispuesto a pactar. Yo creo que es bueno que la ciudadanía conozca antes de ir a votar con qué partidos estarían dispuestos las distintas formaciones a conformar un gobierno. Nosotros hemos dicho que estaríamos dispuestos en el progreso de este país a poder dialogar con el Partido Socialista, pero yo creo que la ciudadanía sabe que para que haya un gobierno de auténtico cambio Unidas Podemos tiene que ser la formación más votada porque si no el Partido Socialista insisto, bueno, corremos el riesgo de que pacte con Ciudadanos. Es una de las consignas más repetidas en esta campaña, el llamamiento al voto útil por este concepto. Nos interesamos hoy en nuestras preguntas sobre cuestiones electorales. El voto útil se da cuando votamos a una opción política que no es con la que nosotros tenemos más afinidad, sino que es una que se puede parecer, pero o bien porque queremos que esa opción esté más favorecida en las elecciones o porque queremos que otra no obtenga una mayoría más amplia, decidimos cambiar el voto en lugar de votar al partido con el que nos identificamos más y preferimos a esta otra opción que pueda tener unos resultados mejores en las elecciones. Y justo dentro de un mes estamos llamados a las urnas para los próximos comicios municipales, autonómicos y europeos. Nueve candidaturas aspiran a obtener representación en el Ayuntamiento de Burgos, el mismo número de formaciones que se han presentado a las elecciones autonómicas. En la provincia destaca la presencia de Ciudadanos que triplica el número de listas y Vox que presenta 21 candidaturas. Más del 80% de los jóvenes que acuden a los programas terapéuticos de Proyecto Hombre se recuperan. El cannabis y el alcohol siguen siendo las sustancias más consumidas entre los menores de 21 años, aunque en los últimos años preocupa la adición a las nuevas tecnologías. Más de 470 adultos acudieron el pasado año a los programas de inserción de Proyecto Hombre. De ellos, 71 recibieron el alta terapéutica, tratamientos que pueden durar cerca de tres años. La cocaína y el alcohol son las sustancias más consumidas. Sigue habiendo personas con consumo importante. La cocaína es muy relevante en el ámbito de las drogas junto con el alcohol y que no hay que olvidar que estas personas, una vez que entran en un grado de severidad, que hay que intentar evitar que entren, necesitan un tratamiento intensivo y que merece la pena. En cuanto a los jóvenes, preocupa el consumo de cannabis. Mis 283 menores de 21 años pasaron por los diferentes servicios de Proyecto Hombre en el 2018. Lo positivo es que más del 80% se recupera. El problema es muy serio, es real y no hay más que ver en un sector importante de los jóvenes qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre en las fiestas, y esto es un problema diría social y cultural. El uso inadecuado de las nuevas tecnologías está siendo otro motivo de demanda. Por ello, desde hace más de 10 años, esta entidad cuenta con un área de prevención. Fuimos pioneros en este tema, nos arriesgamos, ¿por qué? Porque veíamos que venían personas ya demandando por este problema y dijimos, aquí hay que meterse y hay que meterse a dos niveles, a prevención y a tratamiento. Obviamente con los años y con lo que hemos aprendido, hemos podido ir avanzando en este tema. Proyectos que se llevan a cabo en parte gracias a la recaudación solidaria que se realiza en el Día de la Bici, que un año más se volverá a celebrar el próximo 19 de mayo. Y decenas de personas se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital de Aranda de Duero contra las listas de espera quirúrgicas. Denuncian que están por encima de los 56 días y que hay un déficit importante de profesionales. En un hospital que atiende 65.000 cartillas no hay geriatra y solo hay un cardiólogo y un médico digestivo. Lamentan también la falta de al menos dos profesionales de medicina interna así como las guardias de otorrino y oftalmología. Seguirán concentrándose dicen todas las semanas. Mucha gente te dice yo llevo cuatro meses esperando una cirugía de traumatología entonces algo no está cuadrando. Yo entiendo que el papel lo mantiene todo y yo entiendo que hay que dar buenas cifras pero yo creo que la verdad es que la gente está notando que cada vez la sanidad se está deteriorando más. En Burgos hay cuatro afectados por el déficit de alfa 1 una enfermedad rara e incurable. Hoy en su día europeo los afectados reclaman un diagnóstico temprano. Verónica González cuéntanos. Voluntarios de la asociación alfa 1 y afectados de esta enfermedad rara hacen hincapié en el día de hoy sobre la importancia del diagnóstico temprano ya que se estima que el 10% de los afectados en España solo están diagnosticados. El déficit de alfa 1 es una condición genética incurable se transmite de padres a hijos y provoca graves trastornos en el hígado y en el pulmón reclaman investigación y formación del personal sanitario que atiende a estos pacientes en Burgos y provincia hay cuatro afectados. Lo que queremos es que el diagnóstico se les haga a los niños cuando nacen y bueno sabiendo que tienen la enfermedad poderles tratar mucho antes porque a mí me diagnosticaron a los 52 años y lo que se pretende es eso cogerlo a tiempo la enfermedad. El Festival Internacional de Títeres Titirimundi llegará a Burgos el próximo miércoles 1 de mayo hasta el día 12 se sucederán ocho espectáculos repartidos entre localizaciones exteriores y el teatro principal mañana por cierto dará comienzo la celebración del Día Mundial de la Danza con el estreno nacional de Regards Miradas de Alicia Soto Ojarasca el sábado se presentará en el Teatro Principal el primer libro de historia de la danza contemporánea y el domingo será el día grande con la gran gala de creadores de danza premiados en certámenes y actividades en la calle. Vamos a juntar el domingo a partir de la una del mediodía en la Plaza Mayor pues para celebrar este Día Internacional de la Danza pero de otra forma haciéndolo llegar a la gente participando haciendo talleres en fin un poquito de fiesta desde la una hasta las tres de la tarde y bueno también lógicamente habrá que hacer lectura del manifiesto del Día Internacional de la Danza y bueno y hacer que también la gente de a pie pueda celebrar este día. Y la Casa de Cultura de Aranda acoge desde hoy una interesante muestra sobre los juegos infantiles y tradicionales del mundo un total de 113 paneles con cómics tradicionales cuentos clásicos de Andersen deportes autóctonos variaciones de juegos de niños en todos los idiomas y la evolución en el tiempo de algunas de estas disciplinas. Y este que van a ver será el cartel oficial de las fiestas de San Pedro y San Pablo. El cartel lleva por título Alegría y es de un diseñador gráfico de Murcia. El jurado lo ha elegido entre las 59 obras presentadas el doble que el año pasado un cartel que no ha estado exento de polémica. El equipo de gobierno ha aclarado esta mañana que ningún partido político votó en contra sino que la propuesta ha sido elegida por puntuación. Y el próximo 9 de mayo los décimos de la Lotería Nacional estarán dedicados a Viloria de Rioja cuna de Santo Domingo de la Calzada y es que este año se cumple el milenario de su nacimiento. Unos días antes el 4 de mayo sus restos volverán a Viloria para rememorar los primeros pasos del santo. Vino y solidaridad fueron de la mano anoche en Madrid en la tercera gala Espíritu Rivera. Muchas caras conocidas volvieron a acudir a la llamada del Consejo Regulador. Es la tercera vez que Rivera del Duero congrega a bodegueros amigos y caras conocidas para contagiar el espíritu de sus vinos y también el espíritu solidario de la denominación de origen. Ese espíritu que tenemos los ribereños de volver un poquito a la sociedad de lo que la sociedad realmente nos da. La recaudación de las entradas de la gala benéfica irá a parar a la Fundación Elígete una entidad sin ánimo de lucro que lucha contra la violencia de género desde los escenarios. Utiliza la escena teatral para sensibilizar al público. Elige vivir sin temor elige vivir con honor elígete. Me parece muy bien todo lo que sea ayudar a las mujeres que están pasando por ese trance pues no es una moda es una necesidad. El vino es algo con el que siempre se celebran cosas importantes y esta noche para las mujeres lo va a ser y mucho. El encuentro también fue el primer acto de la nueva embajadora de Rivera del Duero que amadrinará la gran fiesta de la vendimia de la denominación el próximo 28 de septiembre. Me va a costar aguantar hasta septiembre. Yo he dicho no podemos avanzar un poquito la vendimia y me ha dicho no los ciclos de la madre naturaleza son los que son. Me voy a saltar del camino de Santiago este año porque quiero estar bien para pisar esas uvas. Vino y solidaridad un buen maridaje que demuestra que aún hay muchas cosas por las que brindar. San Pablo Burgos ha alcanzado las 13 victorias las mismas que llegó a firmar en su debut en la Liga Andersa. Queda claro que el San Pablo atraviesa su mejor momento del curso lo atraviesa ahora tras barrera a estudiantes. Sobre todo la manera que jugó el equipo nosotros tuvimos un día muy especial porque todo entraba todos los tiros y antes porque la racha viene ya de hace varias semanas. Disfrutando jugando junto o sea como equipo intentando buscar el compañero de la mejor manera posible yo creo que es muy difícil parar un equipo así. En ese último festín homenaje a Notre Dame mediante destacó sobremanera el partidazo de Alex Barrera MVP con 23 créditos de valoración premio al trabajo de un escolta catalán por el que todos están muy felices. Es muy bonito ver un jugador que muchos partidos no ha entrado minutos ha jugado muy poco pero siempre después de los entrenos está tirando está trabajando más de lo que nos hace trabajar el entrenador y ojalá tenga más partidos así. Feliz en Burgos está también el propio Vítor Benítez consagrado diamante en ataque y seguro de vida en defensa para un Coliseum que confía en tenerle por aquí al menos una temporada más. Si podemos llegar a un acuerdo el equipo me quiere la gente de Burgos me quiere yo creo que hay una posibilidad que me quede. Como para no quererle aunque solo sea por esa sonrisa infinita. Esta mañana ha arrancado en Belorado la edición 2019 de la Vuelta Ciclista Castilla y León durante tres días el pelotón transitará por un recorrido que rendirá homenaje al Camino de Santiago y su primera etapa se desarrollará en nuestra provincia ya que la línea de meta está situada en Castrojeriz entre los participantes figura el Burgos BH y el Burgalés del Movistar Carlos Valvero uno de los grandes favoritos junto al virgente vencedor el alicantino Rubén Plaza. Y esta misma mañana antes de tomar la salida en Belorado los integrantes del conjunto Caja Rural Seguro CRGA han saludado a su patrocinador una escuadra siempre competitiva y que busca dejarse ver en una carrera de nivel. Así nos despedimos más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja les dejamos ahora con la previsión del tiempo gracias por su confianza feliz tarde adiós hoy empezamos nuestro espacio del tiempo haciéndonos eco de esas fuertes tormentas chaparrones y diluvios que cayeron ayer por la tarde en nuestra provincia un ejemplo este en Torrelara que nos ha enviado Rafa en algunas zonas se llegaron a recoger más de 40 a 45 litros por metro cuadrado especialmente por la sierra pero hoy ya vemos como las nubes que seguían enviándonos esos vientos del oeste procedentes del Atlántico vientos húmedos alternaban con claros y se han estado produciendo chubascos más débiles y además para mañana ya vemos empieza a acercarse el anticiclón todavía entrarán vientos del noroeste con algunas nubes pero el tiempo empieza también a ser más estable mañana únicamente en el norte es donde habrá nubes y algunas lluvias sobre todo en Pirineos en el resto nubes con grandes claros ya por la tarde y alguna lluvia aislada además las temperaturas empiezan a subir en nuestra provincia concreto en este viernes 26 de abril por el norte cielos muy nubosos casi todo el día con algunas lluvias especialmente por la mañana temperaturas en ascenso máximas de 12 grados mínimas de 5 en el nordeste y en el este también tendremos cielos nubosos todavía con algunas lluvias, lluvias o chubascos débiles por la mañana que luego irán remitiendo incluso hacia el este se abrirán claros por la tarde suben las temperaturas máximas de 12 grados mínimas entre 3 ya con grandes claros a partir del mediodía y por la tarde sin lluvias aquí sin precipitaciones y temperaturas que suben máximas de 13 grados mínimas entre 1 y 3 en la sierra nuboso por la mañana con alguna llovizna o chubasco débil que irá remitiendo según avance el día y ya por la tarde con claros con ligera subida también de temperaturas diurnas en Burgos mañana tendremos cielos nubosos por la mañana pero por la tarde se abrirán claros empieza a estabilizarse el tiempo y empiezan también a subir las temperaturas diurnas sábado todavía con algunas nubes pero ya con subida notable de temperaturas el domingo día de sol y ambiente muy agradable sobre todo a mediodía y el lunes ambiente pues casi de calor pero rescatarse y el tiempo deüllt Norwegian Francisco preservation comprensión os como en el lugar y de tro llegado